Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo transferir o traspasar criptomonedas desde nuestra cuenta de Binance a otras cuentas y viceversa, desde otras cuentas a nuestras cuentas de Binance. En este video tutorial voy a cerrar un arco muy completo en el que vamos a acabar sobre explicar todos estos procesos en el que nosotros vamos a realizar transacciones de criptomonedas desde la plataforma de Binance. Por eso, si aún no tienes una cuenta o quieres crearte una cuenta, te dejo un link de referidos en el primer comentario para que te la crees con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones, o retiros de capital, y ahorrar en dinerito, te va a venir muy bien al bolsillo para futuras compras dentro de la plataforma. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance, tanto fijos, flexibles, de alto riesgo, etcétera. Y esto nos permitirá conseguir un interés compuesto produciendo criptomonedas dentro de la plataforma. También te lo recomiendo al cien por cien. Y sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis, dentro de la plataforma de Binance, estamos ya dentro de la misma plataforma en el ordenador, y en este caso, vamos a ver qué es lo que necesitamos a la hora de realizar estas transferencias, y vamos a distinguir primero las transferencias internas dentro de la plataforma de Binance, y luego vamos a diferenciar las transferencias externas dentro de la plataforma de Binance, como vosotros sabréis, dentro de Binance, en la parte de billetera, y nos vamos a visión general, encontraremos todas las billeteras que tiene Binance. En este caso, encontramos la billetera Fiat, la billetera margin, la billetera margin aislado, futuros, futuros coin M, token de acciones, cuenta P2P, cuenta pool, pay, opciones tradicionales, etcétera. Nosotros vamos a diferenciar diferentes billeteras dentro de la cuenta de Binance. En este caso, nos da la opción de transferir aquí a la derecha, pero por ejemplo, nosotros, si nos vamos a la parte de billetera spot, que básicamente es como nuestra billetera general, donde nosotros vamos a tener depositado nuestro fiat, o nuestras criptomonedas, que no estén en uso actual, que no estén ni en trading, ni en Binance, etcétera, aquí nosotros vamos a tener todo este, por así decirlo, pozo de criptomonedas, dentro de la plataforma, como nuestro bolsillo, nuestra cartera física, pues igual, aquí nosotros, en la parte de arriba, vamos a poder transferirlas de la fiat spot, a las otras que hemos visto antes. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer comercio de P2P, o person to person, o persona a persona, pues, transferiríamos, en este caso, la criptomoneda que nosotros quisiésemos. Aquí podemos elegirla, una vez la tenemos seleccionada, imaginad que queremos transferir dogecoin, ponemos el importe, pues yo que sé, doscientos dogecoin, en este caso, yo no lo tengo, pero bueno, le daríamos a continuar, y esta cantidad que está en fiat y spot, pasaría a estar a P2P. En el caso inverso, que nosotros, por ejemplo, quisiésemos transferir de P2P a fiat y spot, le damos a esto de aquí, para intercambiarlo, y P2P aparecería arriba, en el D, y en el A, aparecería fiat y spot. Podríamos hacer la transferencia de P2P, por ejemplo, a Futuros USDM, perfectamente, si por ejemplo, no sabes lo que es Futuros USDM, te dejo un video tutorial aquí en que te lo explico estupendamente. Pero bueno, lo importante es que entiendas que dentro de la plataforma de vamos a poder realizar transferencias en función del uso que queramos darle a la criptomoneda. Si, por ejemplo, queremos invertirla en los productos que te he dejado antes arriba de las tarjetas, pues mírate ese video de ahí, porque te va a rentar muchísimo. Si, por ejemplo, quieres hacer trading en Futuros, pues pásalo a la billetera de Futuros. O si, por ejemplo, quieres hacer simplemente comercio en P2P, pues realiza las transacciones en P2P. Una vez hemos entendido que dentro de encontramos muchas billeteras y que podemos tener las criptomonedas almacenadas en estas billeteras en función de la utilidad que le vayamos a dar a estas criptomonedas, vamos a pasar al tema de las transferencias externas, que es el segundo tipo de transferencias que he mencionado al comienzo del video. Básicamente, vamos a poder depositar o retirar. Y esto es muy importante. Cuando nosotros depositemos, podremos depositar tanto fiat como criptomonedas. En este caso, vamos a irnos a la parte de visión general, y aquí nos aparece la opción de depositar, retirar, o transferir. La parte de transferir, la dejamos, porque son las transferencias dentro de la misma plataforma de Binance. En este caso, no estamos hablando de esas, sino que estamos hablando de transferencias de una plataforma a otra, o de una, o de una billetera fría a Binance, etcétera. En este caso, vamos a hablar primero de los depósitos, donde nosotros vamos a poder depositar fiat o criptomonedas. Vamos a encontrar diferentes métodos, pero lo que tenemos que tener claro es que podemos depositar tanto fiat, como puede ser euro, dólar, libras esterlinas, etcétera, y también podemos depositar criptomonedas. En este caso, no es un proceso similar, básicamente, porque nosotros vamos a realizarlo por diferentes métodos en función del activo que estemos depositando. Si, por ejemplo, queremos depositar fiat, encontraremos métodos como puede ser la transferencia bancaria, Swift, la transferencia, encontraremos la transferencia por pago con tarjeta, que solo encontramos aquí abajo, y en cambio, con las criptomonedas, estaríamos transfiriéndolas utilizando una red de blockchain a otra billetera. En este caso, los depósitos fiat, vamos a ir primero a ellos, podemos elegir la divisa, y aquí abajo nos aparecerán los métodos que acepta esta divisa. Aquí aparecen los recomendados, pero también podemos encontrar otros pagos. Evidentemente, en función de la divisa que utilicemos, encontraremos unos métodos u otros, ¿vale? En cambio, si lo que te interesa a ti es depositar las criptomonedas, nosotros, cuando le demos a depositar y elijamos depositar criptomonedas, nosotros vamos a tener que elegir una criptomoneda en cuestión, por ejemplo, imaginad que queremos depositar USDT, aquí te pone el balance de la cuenta, en este caso tengo bastante poco, pero aquí nosotros vamos a poder elegir la red de blockchain a partir de la cual se va a depositar, por ejemplo, por la de cero y un veinte, RC veinte, ¿vale? Aquí nos pone el nombre de la red, tiempo promedio de llegada, tres minutos, y nos va a salir un código que básicamente este código es como el DNI de nuestra billetera, es por así decirlo como el número de serie de nuestra cartera a la hora de depositar USDT, es como la dirección, como si yo mando una carta desde Reino Unido a España y tengo que poner el código postal, la dirección de la casa, el piso, etcétera. Pues básicamente esto es lo mismo, para que cuando se realice esta transacción de USDT de una cartera externa a nuestra billetera de sepa a dónde tiene que llegar. Esto es importante, y yo quiero hacer énfasis en esta parte, porque si no se realiza correctamente, si por ejemplo, la orden de depósito, no se ha hecho con el RC veinte, y nosotros aquí sí que seleccionamos el RC veinte, esta criptomoneda se va a quedar volando por los aires en la red de blockchain, y nunca va a llegar a su destino. Si a nosotros, por ejemplo, nos van a depositar USDT, nos tienen que decir qué red van a utilizar, si van a utilizar TRC veinte, ERC veinte, B veinte, B dos, etcétera. En función de la red que nosotros elijamos, nos va a salir un código diferente, y esto es muy importante. Si nosotros no ponemos el mismo código, y esto es importantísimo, nunca nos van a llegar estas criptomonedas, y se va a perder el dinero en el aire. Entendido de esto, nosotros le daríamos esta dirección a la persona que nos lo va a enviar, y él o ella, cuando nos lo envíe, tardará en torno a dos o tres minutos, en que nos llegue a nuestra plataforma. Si nosotros volvemos para atrás, podemos decir que ya hemos visto la parte de los depósitos, tanto de fiat, como de criptomonedas. Ahora, vamos a ir a la parte de retirar, que básicamente es lo contrario, que nosotros podamos retirar nuestro dinero a una cuenta bancaria, o que nosotros podamos retirar nuestras criptomonedas a otra billetera de criptomonedas, en otra plataforma, porque nos gusta más, o porque nos sentimos más seguros. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos elegir Bitcoin, o podemos elegir otras criptomonedas. Si nosotros, por ejemplo, elegimos el Bitcoin, que es el ejemplo que tengo aquí, o el BNB, nosotros vamos a tener que poner una nueva dirección, si nosotros no la hemos utilizado antes, o si hemos realizado una transacción, lo encontraremos en el libro de transacciones, yo no he realizado una transacción con BNB todavía, aquí introduciríamos nosotros la dirección de la billetera de la persona en cuestión a la que se la vamos a enviar, como hemos visto antes, desde la parte de USDT, pues en este caso con BNB, pero de la persona a la que se lo vamos a enviar, y tenemos que tener claro que nosotros cuando pongamos aquí la dirección, vamos a tener que seleccionar la red que nosotros vamos a utilizar, donde nos pondrán las comisiones de la red a la hora de realizar esta transacción. Es importante saber que, bueno, en este caso, las comisiones son las mismas, pero dependiendo de la red que utilicemos, por ejemplo, con el Ethereum, pues nos va a costar más o menos. Aquí nos pone el saldo del spot de BNB, la comisión de la red, el límite restante de las veinticuatro horas, porque tenemos un límite, etcétera. De esta manera, hemos aprendido a retirar las criptomonedas, y si queremos retirar fiat, que es básicamente la moneda nacional, el euro, el dólar, etcétera, nos iríamos a retirar fiat. Se nos abre esta nueva pestaña, y aquí nosotros vamos a elegir la moneda que queremos retirar, por ejemplo, euro, sepa, nos van a cobrar cero punto ocho euros de comisión, y aquí podemos poner la cantidad, y vamos a tener que poner la cuenta a la que queremos retirarlo. Nos van a dar estos métodos, como he comentado, es muy similar a la hora de depositarlo, que nosotros, en función de la moneda que vayamos a poner, nos van a aparecer unos u otras opciones. En este caso, por ejemplo, si le damos a la libra esterlina, pues nos aparecen los pagos rápidos, la tarjeta bancaria. Como digo, dependiendo de tu moneda, pues te aparecerá un método u otro. Aquí tú pones la cantidad que quieres retirar, le das a continuar, y cuando le des a continuar, básicamente, te va a aparecer que introduzcas tu número de cuenta, etcétera. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que algunos bancos, cuando tú quieres retirar este dinero de tus criptomonedas, te cancelan la orden, y este dinero no vuelve a sino que se queda también en la nube. Por eso, yo te recomiendo que si realiza un retiro o un depósito dentro de de fiat, utilices o la cuenta en el veintiséis, que te dejo aquí un video tutorial muy completo para que aprendas a utilizarlo y a creártelo, o la cuenta bancaria de Revolut, que también que te lo dejo aquí arriba para que le eches un vistazo, que son cuentas bancarias que no nos van a bloquear ni los depósitos, ni los retiros de fiat de estas plataformas de criptomonedas. Bancos convencionales, como puede ser el Santander, el Sabadell, o el BBVA en España, que no sé tu condición o dónde estarás ahora mismo, pero por ejemplo, estos tres bancos que te acabo de decir, te bloquean estas transacciones y nunca va a llegar este capital a tu cuenta bancaria. Por eso, yo te recomiendo que lo hagas con los que te he dejado antes aquí en la tarjeta. Dicho esto, ya hemos visto todas las transacciones posibles que podemos realizar dentro de y fuera de y espero que hayas aprendido mucho con este video. Si te ha gustado, dale un súper like. Mírate este otro video para aprender nuevas cosas dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.